Bienvenidos de nuevo a este programa de entrevistas y opiniones. El país sigue convulsionado esta semana. Tenemos a partir del día lunes bloqueos en por lo menos unos 15 lugares de la República prácticamente es una paralización total de las principales vías de comunicación del país y aquí en la capital ha habido algunos piquetes, sobre todo en la carretera del Atlántico donde también hay una paralización del tránsito. Como sabemos estas acciones de movilización han sido impulsadas por el movimiento campesino sobre todo por los 48 cantones de Totonicapán y por 90 cantones de Chichicastenango que se sumaron a esta manifestación. Luego hay otras organizaciones urbanas que están también protestando contra el Ministerio Público. que piden la renuncia de la fiscal del señor Curuchiche y del juez Freddy Orellana. Estas son las demandas. También tenemos algún piquete que se realizó frente a la Corte de Constitucionalidad por parte de la Asociación de Periodistas de Guatemala que pide a los magistrados que se pronuncien sobre un amparo que fue presentado desde el 3 de mayo de este año y que está relacionado con la exigencia porque tenga preeminencia la Constitución de la República sobre las leyes ordinarias. Se han estado tirando la pelota a más o menos ocho juzgados y la Corte Suprema de Justicia le tiró la chivola a la CC y la CC no se pronuncia. Los periodistas están exigiendo que la CC pues resuelva este amparo presentado hace algunos meses y que de alguna manera tiene que ver con toda esta tensión que vive el país como resultado de las acciones del Ministerio Público empeñado en, de alguna manera, sabotear esta transición del poder que debería culminar con la duramentación del binomio electo el día 14 de enero del próximo año. Sabemos que ha habido numerosos pronunciamientos de la comunidad internacional, principalmente el Departamento de Estado ha amenazado con sanciones al país y con seguir persiguiendo a quienes atenten contra la democracia en este país. Así lo dijo el subsecretario de Estado el día de ayer. Hoy vamos a conversar con nuestros invitados y vamos a comentar un poco sobre el escenario político, pero también vamos a hablar, vamos a hablar un poco sobre economía, sobre la crisis económica del país, sobre todo el costo de la vida, el fenómeno migratorio que pues se da como consecuencia de las fallas económicas y sociales del país. Y nuestro invitado y nuestros invitados de este día son Julio Héctor Estrada, Julio Héctor es diputado electo por lista nacional, por el partido cabal, y en las elecciones del 2019 fue candidato presidencial por el partido Creo. También nos acompaña en el programa, ella ha estado con nosotros, Juan Callejas, bienvenido. Muchas gracias. Gracias al programa. Vamos a iniciar con Julio Héctor, lanzándole lo primero. ¿Cómo ve el panorama político? ¿Cree que el Ministerio Público esté realmente actuando con amparo legal en las acciones contra el Tribunal Supremo Electoral? La captura de las actas actas pues que fueron sustraídas el día sábado con un operativo que, bueno, a nosotros nos hizo recordar las acciones que se hacían en tiempos de Donaldo Álvarez Ruiz en los años 70, cuando el Ministerio Público era una policía política. ¿Qué opina de estas acciones del Ministerio Público, Julio? Bueno, yo creo en general que no solo hay que ser, sino que hay que parecer. La forma también es fondo. Hay diferentes maneras de interpretar la ley y se puede argumentar, estirar y mover la ley para poder fundamentar diferentes acciones, sobre todo el Ministerio Público que no ha tomado mucho poder. Pero el elegir perseguir a un partido político después de que pasa segunda vuelta o que gana una elección y justamente, curiosamente, en ese momento avanzar una investigación. O el estar buscando datos específicos en el recinto de una institución que tiene un mandato constitucional específico para cuidar y resguardar información y elegir no entrar a contar, sino elegir a quitar y sacar cosas. Es una serie de elecciones que uno no puede interpretar más que como o una provocación o una intención ulterior diferente de lograr algún objetivo más que la investigación pura. Entonces, son acciones que a lo mejor y encuentran algo. A lo mejor sí hay una corrupción que hay que ser investigada, pero el timing, la forma, el procedimiento, la comunicación, la elección de las herramientas de comunicación hacen pensar y sentir más un enfrentamiento de dos instituciones y de un grupo interesado en, de alguna u otra manera, afectar el resultado electoral o descontento con el resultado electoral. Entonces, si bien estos usos de la fiscalía con propósitos electorales no son nuevos por los años 70, 80, sino yo siempre recuerdo, por ejemplo, lo que muchos aplaudían que era la acción del MP acusando al Consejo de la Municipalidad de Guatemala un día antes del cierre de la elección 2019, y que todos los que eran amantes del MP y de la TESI decían es que es el día que estaba lista la investigación, pura casualidad que es el día una hora antes que cierren la comunicación, pero el hecho que se ha hecho mal no quiere decir que se debe seguir haciendo eso, se abrió una puerta para un uso comunicacional y perceptivo de los actos, entonces el Ministerio Público debe de cuidar no solamente el actuar legal dentro de la ley que fundamentarlo de manera así, yo lo veo débil la fundamentación legal pero no soy yo para juzgarlo, pero también la legitimidad de las acciones, la legitimidad de los actos, yo hacía la analogía hace un rato que platicábamos que eso no es muy diferente de que si un ciudadano presenta una denuncia de que su banco no está manejando bien el encaje y que tiene dudas de que sea una estafa, que el Ministerio Público vaya y secuestre los fondos del Banco de Guatemala y entre las bóvedas, cuando podía pedir un informe y certificar, entrar a contar adentro, pero sacar la información es como una demostración de fuerza. ¿Por qué los partidos han mantenido un cierto silencio? No se ha visto mucha reacción de los partidos políticos, exceptuando por ejemplo al Partido Cabal, que por cierto yo leí el comunicado del partido pronunciándose y las declaraciones también del excandidato presidencial Edmund Moulet, pidiendo específicamente a la Corte de Constitucionalidad que delimite la jurisdicción del Ministerio Público, porque lo que está pasando es eso. Hay mucho silencio de los partidos políticos. Bueno, habría que verlo con los partidos políticos, qué es lo que deciden comunicar y qué es lo que no comunicar. Yo creo que no comunicar es un mensaje. Nosotros decidimos que quien puede resolver este tema en este momento de una manera contundente, ya no más estárselo pasando de un lado a otro o encontrando mecanismos para retrasar la decisión o tal vez son legítimos, pero hay veces que hay que actuar rápidamente y la Corte lo ha demostrado, inclusive en esta propia elección cuando muy rápido dio el amparo para que se abrieran y se contaran de nuevo un reconteo que se dio a la semana de la elección. Ahí actuaron de forma rápida y de oficio y le notificaron diendo el amparo y le notificaron a la Corte Suprema de Justicia. Pero al final los partidos tienen su estrategia de comunicación y de no comunicación que ellos tendrán que juzgar porque la hacen. Juan, coincido con lo que estaba diciendo Julio Héctor, gracias Bayron, gracias por la invitación por cierto y gracias a la teleaudiencia por estarnos viendo. Ciertamente para mí como un ciudadano ni abogado ni político partidista pero sí político porque me gusta la política y creo que los ciudadanos debemos ser partícipes de la acción política. Debemos entenderla y debemos actuar acorde. Yo creo que esto es apenas el preámbulo de lo que Guatemala va a estar viviendo en los próximos años. O sea, una situación en la que ya la crisis si es que se llama crisis ya todavía la situación del débil sistema político que tenemos está dando a luz un parto de una inestabilidad grosera, difícil, corrupta a todas luces que es la que de alguna manera digamos parecería ser que el sistema tradicional está tratando de mantener para que el grupo electo hasta ahorita que se ven amenazados por unas probables acciones diferentes a las cuales está obligado el gobierno electo y entrante si es que toma posición el 14 de enero esto va a tener que ejercer con el sistema y la ley en la mano y las instituciones que jurídicamente puedan estar vivas todavía para sustentar el estado de derecho del país ¿qué quiero decir con esto? lo que dijo en algún momento un expresidente militar que fue muy acertado en aquel momento nos reímos un poco de él él decía el problema de Guatemala es un problema de abogados ¿sí? porque hay tantas interpretaciones de las leyes como abogados hay y ciertamente ahí es donde tenemos un serio problema porque quien pudiese definir la situación que es la corte de constitucionalidad no toma acción es más se da el lujo de trasladar los últimos recursos a una corte que hoy por hoy está cuestionada porque está ahí está ejerciendo sin necesariamente haber sido electa no sé si me explico ¿ya? que es la corte suprema de justicia entonces tenemos un problema institucional muy fuerte yo me voy y me remito y ahí termino a esta intervención a el tema del serranazo ¿sí? se recuerdan que cuando Jorge Serrano intenta el golpe de estado que es lo que el presidente hoy Arevalo ha señalado como una grave situación por supuesto para el país surge la instancia nacional de consenso surgen los ciudadanos involucrados en el mundo político en el mundo empresarial en el mundo sindical en el mundo académico para ponernos de acuerdo de cómo solucionar ese intuerto que estaba creando el problema de las posibilidades de un golpe de estado y el rompimiento democrático en Guatemala yo creo que algo similar y ahí es donde la corte de constitucionalidad con el lamentable luego suceso de la muerte del presidente de el Paminondas González y lamentablemente que yo digo que costó esa vida pero hubo un acto sólido de una institución sólida reconocida en nuestro sistema jurídico que frenó las posibilidades de que esa esa situación avanzara y el país rompiera su sistema democrático yo creo que hay similares características hoy en día obviamente con actores diferentes y yo diría un actor que a mí me preocupa muchísimo y que espero que nos vaya preocupando más a los guatemaltecos que ya está en el DNA de la acción económica política social religiosa me refiero a el crimen organizado metido dentro de nuestros tuétanos hoy en día y ellos están detrás de todo esto no me cabe la menor yo he considerado que el haber introducido al código penal los delitos electorales vienen siendo la causa de toda esta crisis y a veces da la impresión como que esto hubiera sido preparado ante la posibilidad que un partido de izquierda pudiera en algún momento ganar unas elecciones porque desde el 2016 y 2018 el Congreso de la República trasladó estos delitos al código penal cuando deberían de pertenecer a la jurisdicción puramente electoral entonces ahora si hay un muerto en una lista se va preso todo el comité ejecutivo de un comité de proformación y antes no sucedía eso antes si un partido político se legalizaba con 20 mil firmas presentaba 100 mil firmas y había un proceso de depuración que ahora sería más fácil de hacerlo con el RENAP que antes no existía el RENAP sin embargo se están aplicando estos delitos electorales por el código penal y en ellos se basa el ministerio público para todo este accionar jurídico error de los diputados o error pensado de los diputados previendo esta posibilidad que hoy estamos viviendo aunque también me parece que fue una recomendación de la CICIG que se trasladaran estos delitos al código penal ahí es donde está para mí que ahí es donde está donde radica el meollo de la problemática porque le está dando instrumentos al ministerio público para la persecución política hoy es contra semilla pero mañana puede ser contra acabar y es contra acabar también contra nosotros pero lo que pasa Bayron es que y un poco lo que dice Juan también no es que las leyes estén mal son mejorables pero no se puede hacer una ley y darle forma a una institucionalidad a una normativa pensando en que quien tenga que interpretarla y ejecutarla va a buscarle la salida y los vericuetos y todo y la va a implementar como quiera el derecho penal es personal individual entonces no puede uno extenderlo a personas que no tienen nada que ver con los actos que se señalan no lo investiga la fiscalía de delitos electorales no a la fiscalía especial contra la impunidad perseguir los delitos electorales utilizando la ley del crimen organizado para poder tener medidas cautelares y todo eso es una decisión muy estirada ¿sí? porque es utilizar una analogía que no encaja porque si yo hice utilicé un crimen organizado una estructura criminal pensada para una estructura criminal para recabar firmas ¿sí? que es un delito que tiene su definición específica de falsidad falsedad o falsificación pero asumir que como junté 20 mil firmas e involucré varias personas es una estructura criminal es una estirada la ley enorme pero es una es un colapso o sea la ley no funciona si no existen oficiales y actores judiciales de corte jueces abogados que interpreten de buena fe y de manera correcta la norma institucional y si bien muy lejos esto no lo afecta solo a Guatemala está afectando a Estados Unidos también donde también tienen unos temas donde están utilizando para si Trump estuvo apretándole al de Georgia y al de Arizona resulta que es la ley del crimen organizado con la misma carrón al Capone hay una estructura criminal de Trump y aclaro que no soy fan de Trump pero me parece que están haciendo en Estados Unidos una de Guatemala entonces en ningún lugar en Estados Unidos que funcionaba el Congreso y el Senado funcionaba bajo los términos de un comportamiento ético caballeroso la chiva la caballerosidad y el buen actuar de los de los de los senadores y los congresistas ahora que se volvió confrontacional y se vale todo ahora no pueden elegir tienen la mitad de los de los mandos militares sin nombrar porque un senador bloquea en la en la oficina y quiere extorsionar medidas en otras acciones específicas dejando la mitad del ejército del país más rico más poderoso del mundo sin generales sin embajadores sin nada y y se bloquea como se bloqueaba aquí con la interpelación la corte se bloquea el senado ocho meses que no porque están en una sesión de confirmación usando lo que llaman ellos las facciones de filibuster el mismo estados unidos colapsa si no hay un actuar correcto no sólo en la forma sino en el fondo no sólo en el fondo sino en la forma de los actores que tienen que hacer la política es más un colapso de los valores y un todo se vale por eso es que a mí no me gusta Trump porque me parece que él profundizó la sensación de que se vale todo se vale cuestionar el resultado se vale decir antes que haya elecciones que no estoy de acuerdo con el resultado esa moralidad está colapsada y entonces lo estamos viendo porque ahorita hay una perdedora de la elección que no reconoce cuando antes existía la caballosidad o la damosidad digamos o digamos la cortesía y había un castigo social por comportarse como mal perdedor ahora eso es la norma y si se vale todo se vale empezar a buscarle vericuetos a las leyes es ese colapso del entendimiento que no solamente con leyes se gobierna sino con rituales y buen proceder que nos está afectando en Guatemala y en el mundo entero pero es una descomposición de la política para el caso que usted mencionaba de Estados Unidos tal vez es la guatemalización de la política en Estados Unidos 100% en vez de parecerse más guate Estados Unidos Estados Unidos se parece más guate algo más exportable esos son los ejemplos que exporta Guatemala así es ahora la presidenta creo yo o no sé si fue la presidenta o fue el tribunal supremo electoral pidió a todos los funcionarios llamémosle funcionarios a todos los alcaldes los diputados que fueron electos a que pues como que asumieran algún tipo de actitud frente al proceder del ministerio público ustedes ¿cuántos diputados eligieron en el partido cabal? 18 18 ¿se han reunido ustedes los diputados electos para analizar la situación o considerar algún tipo de acción? bueno estamos tuvimos algunas llamadas específicas se acordó digamos salir con una comunicación tenemos una reunión todavía hoy para ver qué acciones y qué reacciones implica esta coyuntura sí porque hay algunos partidos políticos que eligieron más diputados bueno y más alcaldes sin embargo pues no se ha visto que los diputados o los alcaldes este pues tengan algún tipo de pronunciamiento no sé si de repente habrá algún temor de opinar de participar como como hay mucha especulación sobre lo que puede suceder si no toma posesión el presidente electo si hay golpe de estado si el congreso pone un presidente de facto es decir hay muchas especulaciones bueno lo que pasa es que yo lo que creo que está pasando también es que por diseño y por accidente porque no les ha funcionado diferentes cosas que han ido intentando la gente se va cansando creo que le pasa a toda la sociedad no está allá no está allá yo no otra vez cada semana ya ni sabe la gente la gente dice ya ni entiendo no sé qué pasa si el tribunal puede este es más grave que lo que hicieron la vez pasado es peor entonces eso también la política está como miren a mí déjenme en paz yo me tengo que poner a enfocarme en mi transición a mi preparación en mi plan de gobierno esto se va a resolver entre ustedes de alguna manera y alguien lo va a resolver hay un hecho de la vida Bayron y Julieto yo creo que siendo realistas obviamente después de las elecciones nuestros políticos siguen creyendo y creo que es ahí donde hay un equívoco que el tema va a seguir como venía o sea las cosas no se han dado cuenta todavía creo yo y esa es mi esperanza si es que realmente Semilla, Arevalo y su equipo van a entrar a gobernar que este país va a tener que cambiar y va a tener que cambiar porque su ciudadanía ya está accionando eso que tú decías que está pasando hoy ya es cada vez más espontáneo cada vez aumenta el número de personas en el mundo indígena sobre todo y en el mundo de la sociedad urbana que ya realmente está empezando a mostrar mucho más el hartazgo que verdaderamente existe lamentablemente he de decirlo no parecería ser que el equipo de Semilla hubiese estado preparado o esté preparado para conducir un movimiento nacional de defensa de la democracia de verdad porque las convocatorias que han hecho han mostrado bastante debilidad la sociedad civil ha respondido más a la sociedad civil a los no sé cuántos cantones a los movimientos del lado de oriente que también hay que mencionar que tienen que ver con el mundo indígena también y yo creería que el político de hoy no actúa los diputados de hoy no actúan porque simplemente sus jefes los patrones el mundo del crimen organizado todavía no gira instrucciones de para dónde ir porque todavía no ha negociado y está esperando negociar a ver si es posible que con el nuevo gobierno puedan haber negociaciones no y que probablemente todavía tengan la ridícula esperanza de que se van a mantener en el cargo es correcto y están batallando recibiendo el sobresueldo que reciben mensualmente y están dándole UPAs al ministerio público de todas maneras sin decir nada bueno vamos a pasar al siguiente segmento recuerden ustedes que este programa se transmite por empresas de cable de los departamentos de la república en vivo los días miércoles a las 7 de la noche y en las redes sociales así que volvemos en un momento estamos con nuestros invitados Héctor Julio Héctor Estrada y Juan Callejas volvemos en un momento muchas gracias a ustedes por su atención Julio Héctor está con nosotros Julio Héctor fue ministro de finanzas en la administración pasada creo que hace 2016 18 meses ¿verdad? casi 3 años casi 3 años sí y este es un economista queremos conversar un poco también sobre la problemática económica de Guatemala sobre todo de un fenómeno que está preocupando mucho a la ciudadanía que es el alto cuerpo de la vida todo está caro se queja la gente todo sube cada día va de la mano con los altos precios de los combustibles y la canasta básica sobre todo las verduras las tortillas ahora las tortillas son más chiquitas hostias sí y mucho más caras entonces el gobierno lamentablemente no ha implementado políticas económicas o medidas compensatorias usted como ministro de finanzas que fue cree que este gobierno ha impulsado políticas económicas apropiadas no bueno yo como ministro de finanzas como economista me parece que ese gobierno no ha impulsado ninguna política económica o sea ha hecho básicamente nada y lo que se ha mantenido es una estabilidad fiscal macroeconómica digamos pasiva conservadora que tiene Guatemala ya hace bastante tiempo pero no ha hecho ninguna medida activa tal vez hay que trabar la excepción durante la pandemia que si salieron tres programas de inyección de recursos para la gente con el programa el bono familia y el reembolso de desempleo y préstamos para pequeñas empresas etcétera creo que hay un programa activo digamos el fenómeno de la inflación en Guatemala tiene como dos dos grandes vertientes una importada que es una inflación en el mundo el mundo entero subió de precios y guarda momentum digamos a pesar de que ya se incorporó la crisis y la guerra de Ucrania que redujo la disponibilidad de acero de fertilizantes de trigo de maíz y sumémosle al tema petrolero que también ha subido de precios eso generó un aumento de precios pero que tiene un efecto diferido digamos que sigue afectando precios internacionales subiendo y ajustes pero también hay un elemento local que tiene un fenómeno que trae bastante tiempo y eso se da también como resultado interesantemente de la migración la migración de guatemaltecos a Estados Unidos hace que haya menos oferta de producción local hay inflación hasta en los costos de construcción porque no hay albañiles por ejemplo se van todos a Estados Unidos el país se vacía trae cosas importadas hay una mayor demanda de cosas porque la gente manda las remesas pero no automáticamente hay una mayor producción nacional y hay dos elementos que afectan mucho esa producción nacional uno es eso que hay una ausencia completa de niveles de apoyo crédito formación y gente capacitada para hacer pequeñas capas de producción y segundo que en Guatemala se ha descontrolado totalmente el costo logístico el costo de movilizar bienes de entrar a las ciudades de los mercados no hay construcción de mercados y centros de acopio en las 22 cabeceras departamentales durante 40 años o sea básicamente de gobiernos militares los mismos mercados que había son los que hay ahora y hay ciudades que han crecido a tres o cuatro veces por ejemplo Coan Chiquimulía Coatepeque Malacatán ya necesitan un centro de acopio una central de mayoría una central de transferencia y encima la comunicación entre el país ha hecho que la velocidad de circulación se caiga a un tercio de lo que era hace 20 años entonces cuando lo normal es que el costo de logística movilización sea un 10 o 15% del valor de los productos en Guatemala anda por el 30 o 35% y subiendo entonces ese costo de movilidad la caída en la producción porque se fue la mano de obra y ya no hay producción local una demanda creciente de la gente que si recibe remesas compra más cosas pero no hay más producción local hacen que haya un fenómeno de fondo digamos de aumento de precios donde los precios y por eso Guatemala se ha vuelto caro si uno compara Guatemala con México ciudad o con Lima o con San Salvador resulta que la ciudad de Guatemala se ha vuelto que era una ciudad barata inclusive para el turismo y para los ejecutivos internacionales se ha vuelto una ciudad cara ese fenómeno de las remesas tiene diferentes efectos tiene efectos positivos tiene efectos familiares muy destructivos y económicamente tiene efectos extraños digamos como el hecho de generar demanda pero sin generar producción entonces eso genera un momento de inflación acelerada y todavía estamos viviendo y la migración se aceleró en estos últimos dos años por eso las remesas se fueron de 12 a casi ya este año creo 20 mil millones de dólares eso genera que hay un grupo de personas demandando muchas cosas haya menos gente produciendo todos los precios locales tienden a subir para servicios antes uno conseguía aquí en la barra del carro hasta hace poco me acuerdo yo con 15 que sales ahora le cobran 40 entonces eso bueno eso es inflación digamos en algo que preocupe mucho a la gente lo puede lavar uno mismo pero muestra como esa demanda hay ganadores del proceso de remesas y hay perdedores gente que no recibe ese beneficio pero algunos que reciben generan una demanda de productos que no hay oferta entonces resumiendo hay un efecto internacional que todavía tiene un efecto diferido por el aumento de precios de insumos básicos pero hay un efecto local donde la ausencia de construcción de carreteras de mercados de sistemas de transporte público o sea como ha subido el costo de Guatemala por el hecho de que la gente dejó de haber buses en la pandemia se acabaron hasta los buses rojos entonces la gente yo tengo un pantojo que llegaba a trabajar de la zona 5 a la zona 10 y pagaba un bus de un quetzal dos y de vuelta y tal vez pagaba 5 porque ya no le cobraban uno pero ahora paga taxis colectivos de 25 entonces gastas 50 quetzales diarios y eso está en todo el país entonces se aceptó en Guatemala es increíble que antes quemaban camionetas porque subían 5 al pasaje y ahora quitaron las camionetas y nadie dijo nada y no pasó nada no pasó nada pero es un fenómeno complejo es un fenómeno complejo que requiere medidas de inversión medidas de planificación y medidas de fomento de la producción local pensando precisamente en el abastecimiento y aprovechar ese boom de demanda que hay para que se quede en producción guatemalteca ahora la migración ha crecido mucho la migración de población guatemalteca hacia Estados Unidos actualmente es masiva sí claro ya no se están yendo personas se están yendo familias familias completas y no se están yendo solo familias sino que grupos grandes al extremo que muchas áreas rurales hay aldeas que se están quedando solas yo tengo una propiedad aquí por Tazisco y me quedé sin vecinos se han ido las casas están abandonadas yo no sé qué hacen con las vacas las venden y todo pero el hecho es de que las vecindades se están acabando ¿por qué? porque se están yendo las familias enteras y hace poco estuve en Oriente y a mí me contaban de que hace poco se fueron dos buses pullmans llenos de gente para la frontera a la frontera para la frontera entonces eh ¿será que siguen siendo las causas económicas las principales razones por las cuales la gente se va? déjeme opinar ahí antes de que hable de Juanito es un tema que yo le he metido cada vez se va a tratar de ser dale dale hay un boom demográfico hay un momento donde las sociedades tienen mucha más gente joven que ya no son niños sino que son adultos jóvenes y generalmente eso genera una gran demanda de trabajo eso pasó en Alemania en el siglo XIX y migraron el 30% de la población a Estados Unidos por eso la etnia con más proporción y representación de Estados Unidos no son los ingleses descendientes de ingleses oerlandeses son los descendientes de alemanes de la migración de la segunda mitad del siglo XIX porque Alemania tuvo ese boom demográfico en ese momento y migraron Guatemala tiene ese boom ahora entonces o el país crece muy rápido o la gente agarra camino le pasó por ejemplo a Puerto Rico y ese es el ejemplo que más uso Puerto Rico en 1950 y 60 se fue el 30% de la población de Estados Unidos y eso que Puerto Rico era una zona franca la isla completa con incentivos fiscales con ley de Estados Unidos se le pusieron a todo y de todos modos la gente se fue es un estado asociado todavía sí y es un estado asociado y era básicamente territorio con pasaporte entonces podían irse libremente no importa que hubiera oportunidades en la isla que hubiera trabajo la gente veía su futuro y de su familia en Nueva York en Nueva Orleans en Miami y se fue el 30% a la población en dos décadas aquí en Guatemala el problema es que ya hay tanta gente allá que en efecto jalón pul o sea ya con dos o tres o tres y medio millones ya no es se van becados digamos y los jala y los coloca y les tiene trabajo y está este muchacho que pone shingles y que sale en TikTok el shit es el neto el chato sí aunque no haya la posibilidad de irse legalmente ya la demanda es tan grande y la gente en su imaginario piensa que su futuro y el de su familia y su educación y todo está en Estados Unidos ya inclusive explica parte de la infuncionalidad política en Guatemala que la gente vota con sus pies se va y ahí dice si yo quise resolver mis situaciones en este país mejor me voy entonces ya no solo es un tema económico donde no escapa de oportunidades porque nosotros tenemos una empresa que tengo con mis hermanos ya el bañil es que están ganando mil dólares al mes porque no hay los más productivos con mecanismos adicionales de productividad planchas plaquetas energía de equipo y allá van a ganar dos mil o tres mil pero mil dólares aquí ya se alcanzaría pero ellos se imaginan que allá tienen un destino y una vida mucho más con sus familias y se van de todas maneras y se siguen yendo y a pesar de que y a eso le pasa a muchas industrias no se consiguen pilotos en Guatemala no se consiguen electricistas pintores o sea muchas de esas inclusive la parte de mano de obra agrícola que se está quedando las cosechas en el campo como usted mencionaba entonces no solamente o sea hay un efecto de seguridad hay un efecto económico de oportunidades pero hay que reconocer que es algo que va a seguir pasando porque ya la gente en su imaginario tiene eso como destino de su vida entonces hay que enfrentarlo como tal hay que son estrategias mejor de cómo hago para que regresen su capital y formen patrimonio aquí para que hagan inversiones de allá para acá para darles permisos temporales para para aceptar que ese boom lo podemos reducir con más oportunidades de trabajo pero no lo vamos a eliminar así como Puerto Rico no lo pudo detener ¿sí? porque la gente pensaba que su vida estaba en Miami en Nueva York a pesar de inversiones enormes y unos incentivos inmensos y muchas oportunidades de trabajo las empresas dejaron de invertir en Puerto Rico porque no había mano de obra pero hay algo más grave aún que yo creo que dejamos de ver digamos que la ilusión que las remesas nos generan con mucho realismo valga la paradoja esto de que existe una demanda una sobre oferta de dinero en el mercado etcétera y no producimos también viene acompañada de un dinero sucio que es el lavado que ha ocurrido y eso hay estudios que lo han comprobado ya hechos por gente muy seria en América Latina y en Guatemala es uno de los mercados donde más lavado de dinero hay del crimen organizado eso que quiere decir que el dinero de la droga le están llamando co-colonización co-ca-colonización y así le llama la CEPAL hay un autor ahí de un estudio que muestra de cómo realmente todo este dinero que entra que es un influjo que puede ser del tamaño de las remesas si estás hablando de 20 mil millones de quetzales sí 20 mil de dólares al año que entra a la economía que circula en nuestros centros comerciales en nuestras gasolineras en nuestras iglesias en nuestros centros comerciales bueno la construcción de centros comerciales se ha disparado en el interior del país o sea Totonicapán tiene hoy un centro comercial del siglo XXI y no digo que Totonicapán igual que Shell o igual que Cobán o igual que Las Verapaces no lo merezcan pero ¿por qué se da? porque realmente hay mucho dinero circulando bueno pero que tienen que ver con yo veo un riesgo también si se van las familias completas ya no van a enviar remesas a esa familia porque todas las familias se pueden entonces también pudiera ocurrir en un momento dado que la integración familiar bueno de los que se van tuviera una cantidad tal que la remesa fuera refugiéndose en un momento dado tienes un modelo muy lindo para ver que eso realmente hasta ahorita no se ha presentado que es Pachalún Pachalún es el municipio este que está yendo por la San Juan hasta finales pero que pertenece no a Guatemala sino a Quiché ahí ves tú un modelo de lo que tú decías o sea una comunidad que migró casi totalmente a Estados Unidos el dinero de las remesas ha hecho que esa comunidad sea muy floreciente haya mucha gente muy bien acomodada teniendo estudios adecuados desarrollando vivienda adecuada que al final pues ojalá si eso se pudiese dar en todo el país con dinero sano pero lo peligroso es que precisamente nosotros nos estamos volviendo poco a poco sin darnos cuenta en un narcopaís en un narcoestado no solo eso sino que muchas desinversiones también son productos de corrupción no claro claro eso es todo lo que alimenta eso precisamente entonces tenemos que tener mucho cuidado como ciudadanos de estar no solo enterados y aquí los políticos están muy bien enterados de toda esta parte y la verdad que no hacen ni pío porque ciertamente viven de ello en alguna manera ya casi ya casi estamos al final Julio Héctor que que recomendaciones especiales le daría a usted al próximo gobierno cuáles deberían ser las acciones más urgentes en el plano económico que el próximo gobierno debe impulsar definitivamente hay que recuperar la inversión pública recuperar la inversión en movilidad movilidad urbana no solo para el centro urbano de la ciudad de Guatemala hay unos 6 o 7 centros urbanos que requieren un sistema de buses con inversión en infraestructura pública con ordenamiento territorial necesita también invertir muy rápido en programas que le lleguen directamente a la gente para aliviar temporalmente subiendo las transferencias condicionadas subiendo una pensión una jubilación básica universal para todos los guatemaltecos recuperar la conectividad de carreteras puertos entrampar todo eso con mucha valentía y mucha audacia digamos y presentarlo son proyectos que van a tomar años pero que hay que comenzar ahorita porque si hubiera comenzado hace 5 años ahorita estuvimos viendo las diferencias y los resultados no hay trabajo y con eso concluyo con ese modelo de nearshoring el acercamiento de Guatemala de oportunidad yo conozco 3 o 4 empresas 4 empresas que han venido a invertir miles de trabajos en el sector de maquila de vuelta pero maquila un poquito más elaborada más sofisticada y no lo han hecho porque han encontrado una barrera en los diferentes puntos de trabajo donde la gente no puede llegar a las fábricas o sea el colapso de la movilidad urbana y de los costos de movilización de transporte los 2 o 3 horas de ir a traer y llevar gente de cualquier lugar a cualquier punto del área metropolitana están básicamente bloqueando que Guatemala se integre a todo ese movimiento de industria que viene del Asia de vuelta al área de América Latina y cerca de Estados Unidos entonces nuestra incapacidad de hacer funcionar el aparato de inversión planificación y ordenamiento territorial ya no nos está costando calidad de vida salud pero nos está costando economía o sea la oportunidad se nos está pasando entonces se puede dar un mensaje que hay una solución concreta de transporte movilidad compra de buses nuevas rutas leasing a través de un crédito con el CHN pero hay que mandar un mensaje muy claro de que el país está abordando esa suberecha inmensa de 40 años de escasez de inversión y sobre todo los últimos 10 o 15 para mejorar la movilidad del transporte de los costos logísticos porque esa expansión aún con la gente que está yendo al país lo está sufriendo por eso se mira tanto carro y tanto camión y tanto porque la estructura que tenemos desde ahora desde hace 40 años pero es ahora entonces hay que tener los consensos políticos económicos para enfrentar de cara digamos tomar el toro por los cuernos y resolver lo que hay que resolver sacando adelante los proyectos grandes de inversión y los chiquitos también para recuperar la movilidad y el transporte y la logística del país yo le agregaría a eso básicamente grandes acuerdos de verdad transparentes para que la población pueda confiar tenemos experiencias como los famosos tomates rojos en tiempos de el expresidente Berché que supuestamente era la solución para el ámbito de la movilidad urbana desde el punto de vista de transporte urbano tenemos el problema también de transurbano creo que se llamaba que todavía hay ahí gente perseguida y el difunto Colón pues ahí que estaba siendo reclamado por la justicia igualmente y la misma la señora todo el gabinete del mismo ex ministro de finanzas que firmó Fuentes Maia en su momento los documentos que se firmaron para entonces pero entonces hay que hacer una cosa integralmente o sea la incompetencia que hemos tenido como sociedad y aquí tal vez desde el funcionario funcionarios públicos que ocuparon los distintos despachos de gabinete es un problema muy serio que el nuevo gobierno parecería tener la intención y la claridad de poder arreglar ahora falta verlo porque falta que haya la gente que de verdad vaya a ocupar las posiciones y junto con la iniciativa privada que ojalá también retome conciencia de su rol no solo recipiendario de beneficios sino además actor posible dentro de un pacto nacional de acuerdos que se hagan para toda esta parte que dice Julio Héctor yo creo que eso debería ser la tarea del nuevo gobierno y ahí es donde debería invertir su capital político y su tiempo porque no le queda mucho tiempo 100 días ya no van a ser suficientes aquí en 30 días le van a estar pidiendo resultados bueno pues seguimos confiados en que se dé una transición normal y que el próximo gobierno pues tiene tantas urgencias que deberá pues comenzar a trabajar armar equipos hacer alianzas y tratar de impulsar políticas en Guatemala pues no se han materializado durante varios gobiernos estamos todavía contra el tiempo ya casi con muchos problemas acumulados con una crisis social acumulada y con partidos políticos que no ofrecen mayor esperanza de cambio al país y con mucha resistencia a los cambios ese es el problema de este país donde la gente de cierto pensamiento todavía ve el comunismo hasta en la sopa ¿verdad? y y eso incluso impide el debate impide la discusión pero esperamos que las cosas empiecen a cambiar confiábamos en que las elecciones fueran el punto de quiebra de esta problemática y esperamos que así sea de modo que podamos transitar hacia una normalidad que nos permita como país resolver los problemas más urgentes muchas gracias muchas gracias a Julio Héctor Estrada por su por aceptar la invitación a nuestro programa gracias a Juan Callejas también y nos estamos viendo con ustedes la próxima semana gracias por su atención y nos pueden seguir siempre en su aplicación Más TV Guatemala en sus empresas de cable y en las redes sociales hasta pronto muchas gracias Más TV 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 Gracias por ver el video.